NOOOOOO ¡MUERES ME! ¡MUERES ME! Oiga, este episodio, este directo esta siendo demasiado cruel o épico a la vez, no se Continuando con el tema Si, cuando yo dije eso, que no sabía que es lo que hacer, entonces me propuse metas a corto plazo Entonces una de las metas que me propuse, y que no sabía que tuve demasiada suerte, la verdad, es en sacar la licencia de la A2 Por favor, vamos con cuidado, RB, vamos, se corto siempre ¿Por qué, por qué no lo quebró? A la madre Espero que eso no sea grave Uy, ahí, 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 alguien Vamos, 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 está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo ¿Qué? ¿Qué? Tu perra Hay alguien vivo, hay alguien vivo, hay alguien vivo ¿En dónde está? Aiden, búsquelo Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No, 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 por favor, vete, vete, dios, no, por favor Calma, soy, soy Jodie, trabajo con el profesor Dock Las entidades invadieron el laboratorio Criaturas espantosas, pude esconderme, pero aún están aquí, sé que están aquí Gente, o sea, vea lo duro, madre Yo sé que Facebook me baja la calidad demasiado, porque Porque solo me permite extremear en 720 Pero esas cosas, esas cosas la matarán Pero, gente, yo lo tengo en 1080p a full Madre, se ve precioso, o sea, este No O決定 ¿Qué? ¿Qué? Suéptame, qué? Suéptame Comiene, comíamos Jodie, vamos, 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 grace ¡Pégale! ¡Holy! ¡Otro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Holy fucking! Se metieron con Jody ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Señor! ¡Señor! ¡No! ¡Señor! ¡Agresión contra una menor! ¿Cómo que agresión contra una menor? ¡Uy! ¡What, ma! ¡Jody se defiende, ma! ¡A la verga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prepare! ¡Uy! ¡Otro! 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 ¡Uy! ¡Esquiremos! ¡No! ¡Me pe... Fuck, 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 fuck Se está quemando, bien, se está quemando Se está quemando ¡Vamos, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Holy! ¡Holy! Bien, bien Péguenle en la culpa Madre, remátelo, Jody, por favor Remátelo Remátelo No, yo le hubiera majado la cabeza Así a no más poder Hasta que asegure que está bien Muerto Fuck, madre O sea, las entidades que están Son las que O sea, son entidades como las de Aiden Pero vea el dibujo O sea, si son como Como seres What? What? Aquí nos estamos devolviendo O no nos estamos devolviendo, creo que no Suave, suave, suave No, no, no Suave, suave, suave Ahí estamos Ahí estamos Esteban Marchena, gracias por el like Esteban Lo siento No puedo arriesgar No puedo arriesgar Ah, sí Only Madre, pero este juego Pensé que era como Como para, no sé Como para niños Pero no Ya vi que no What? Está demasiado Está demasiado épico Me encanta O sea Fuck, madre Está demasiado bueno Eh, ahora Ah, bueno Pero supongo que es con Supongo que debe ser con Aiden Sí Lo supuse bien Ok Estamos Ya podemos entrar Nope Ahora sí Ahora sí Obviamente Yo no te voy a dejar ir Ok Se está poniendo bueno esto Se va a poner buenísimo Alerta Alerta Oh, maldito No les tengo miedo Maldito Toda una vida ha pasado No, les tengo Sí, sí tengo miedo Sí tengo miedo Sí tengo mucho miedo Perdóneme Camine, camine, camine Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Tengo que pensar rápido Tengo que pensar rápido Si no me muero Vamos, vamos, vamos Vamos Uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Aiden, Aiden, Aiden Aiden, Aiden Aiden Pero cómo puede estar casi Vamos, Aiden Ah, no No, no Necesitamos Aiden LB Espera, es un toque LB Ok LB LB RB Ah, es con los dos Perdón, perdón, perdón Soy un estúpido Espérate Entramos Entre LB RB Y ahí estamos Perfecto Qué Pinches gráficos Más buenos Uy, están congelados Ah, ahí es donde abrieron El portal Ok El condensador Está cerca El condensador Vamos Vamos Quizá podemos pasar inadvertidos Vamos Ok, aquí Mientras aquí estamos Les comento que sí O sea Empecé a funcionar así esta cuarentena Entonces, por ejemplo Uno de los proyectos que tenía Varado Que era esto De los videos en YouTube Y todo En streaming Y todas estas cuestiones Entonces Lo También lo Lo active Ya que tengo un poco más de tiempo Entonces Esa es una meta Que tengo A corto plazo También Bueno, eso depende Mucho de ustedes De cuánto me apoyen Y así Pero Pero también depende De cuánto Yo trabaje Que es Digamos Llegar a los A los Mil Antes de De mi cumpleaños De agosto Es una meta A corto plazo Que tengo Entonces Ojalá O sea Sería un sueño Si llegamos a mil Aquí en Facebook Y ojalá en YouTube También Antes de mi cumpleaños En agosto Pero también O sea Entiendo que eso Depende mucho De También se sale De mis manos Digamos Que, 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 que Pero háble Pero Estamos trabajando Para eso Para ponerle Pongámosle bonito Y a ver como Pero What the fuck Holy shit Holy shit Oh 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 No Vámonos 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 Escape Escape No Mierda Manda huevo 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 Más pero Bien Yo hubiera hecho Exactamente lo mismo Vamos Jody Vamos Pase la tarjeta Vamos Entre Aiden Ahora si Papá Ahora si Entro Aiden Tome 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 Venga Vamos Se sabe Es una vida real Ahí dejo el charco de caca Dejo el charco de caca Se lo juro Se lo juro Que dejo el charco de caca Si si dejo el charco de caca Definitivamente Ok caminemos Vamos Vamos poco a poco Listo Gracias Ah bueno Daniel Maida Creo que ya le Si Daniel Maida Pura vida Gracias Perdón por no ver el chat Espero que Que estén Super bien Todos Que estén Que hayan tenido Un excelente de día Y que estén pasando Una Excelente semana Ok ahí está el portal Pero no creo que este juego Este a punto de terminar O sea La verdad no creo Pero bueno Wow Ahí están Vígalos Lo hicieron Abrieron el Puto portal Un pasaje Un pasaje Al otro lado What No sirve Esta cosa No funciona Y pues ahora Otra consola A la madre Tenemos que ir ahí Tendríamos otra chance De ahí si Ok vámonos No perdamos el tiempo Ahora aquí no creo que se pueda hacer mucho Y nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos señores Correré hasta la consola Vamos Yo corro Tú me proteges de entidades ¿Sí? Ok Vamos Aiden Vamos señores Éntrele Éntrele Corre 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 O sea pero Suave 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 Déjela Okey Listo Suave 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 Vámonos Ok Subamos Subamos, subamos Vamos, vamos, vamos Corre Holy Holy No, 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 señor Suéltela, suéltela, suéltela Ahí está Camine, camine Ok, bien, bien, bien Ahí estamos Corre Corre La escalera La escalera Escalera Vamos, suba 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 Perdón, gente, si no estoy hablando mucho Pero es que, o sea, yo no sirvo para Espera, 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 era para allá Era para allá Cobra, cobra, cobra Cobra Cobra, cobra Vamos ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, por aquí Uy, sí, era por aquí Madre, no, no, no Está demasiado épico esto Madre, ayúdame Hágale, hágale, hágale Déjela en paz, puto Vamos, vamos Déjela Pero, ¿cómo le hago? Ahí está, ahí está Espero que me estés escuchando Después de este ruidazo Porque le subí mucho el volumen del juego Ahora sí, creo yo que estamos mejor La verdad no sé Vamos, continuemos Continuemos ¡Uff! Qué épico está esta cuestión, gente, o sea Vamos, vamos Ya vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar ¡Solte! Ustedes saben hacer esto en el real Jamás en la vida, o sea, jamás Uy, no se caiga, no se caiga, no se caiga No se caiga No se caiga Vamos Vamos ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Bien Pero esto es demasiado difícil de controlar No, no se puede, no se puede, no sé cómo hacerlo No sé cómo fucking hacerlo Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, sé Déjela Déjela, déjela, déjela Vamos, vamos, vamos Suba, suba, subí Suba, suba, suba Ok R Oh, oh, oh Corra Para allá Pero corra Vamos, salte Ok Oh, uy Suba, 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 suba Entre Ahí está Sale la palanca ¿Qué pasó? No Lo despechamos, Tere No 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 Creamos un agüicero de gusano No Como, como, como Suba, suba, suba Sobrevivimos a esa explosión ¿Qué? ¿Qué? ¿Aiden? No Se fue Aiden ¿Aiden? ¿Estás ahí? No 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 estás ahí Se fue Aiden Con todas las entidades A la madre ¡Aiden!